Los manifestantes en este momento están determinando con derroper los tibrios de la gobernación. Esto es lo que se vive en la provincia del Carchi. Aquí en el Carchi se resuelven los problemas del Carchi. Estamos proponiendo un IVA diferenciado por el tema. Vamos a establecer las propuestas para el gobierno, las salidas que le damos al gobierno para que invierta. Pero esto no quiere decir que no tengamos el derecho de pedir más. Incluso se registró un incendio en los alrededores creando una cortina de humo. ¡A la乐Italia! ¡A la乐Italia! ¡Ah! El gobierno, este gobierno que ha dado crisis, hambre, pobreza a nuestra provincia Hoy nos irrespeta mandándonos toda una represión El ejército y la policía queriéndonos dar garrote Eso es lo que demuestra usted señor presidente Nosotros los valerosos hombres y mujeres del Carchi Estamos dispuestos hasta el último momento en defender nuestra provincia Porque los colores de nuestra bandera son sagrados Se detonó en Tulcán debido a la falta de respuestas e indiferencia del gobierno para atender a esta zona fronteriza Por ello piden ahora la cabeza de su representante en la provincia No levantamos la movilización, la paralización de todos los sectores Así que el pueblo del Carchi hoy pide que se vaya el gobernador Dos de los tres asambleístas se unieron a las fuerzas vivas del Carchi A fin de buscar alternativas que permitan solucionar los problemas provinciales Para recibir el apoyo de todos los asambleístas a nivel nacional Para que haya la atención a la provincia del Carchi Queremos traer acá también a la ciudad de Tulcán al grupo parlamentario fronterizo Para que la presencia de algunos asambleístas sirva también de presión para las autoridades nacionales La jornada de este día inició con un pronunciamiento de las autoridades locales Para ratificar la radicalización de la protesta Hacemos un llamado al gobierno para ser escuchados Pero sobre todo para ser atendidos El Carchi es uno solo, todos estamos hoy aquí en unidad Estamos pidiendo, como es lógico, que los problemas del Carchi se resuelven en Carchi Los actores que se suman son varios, combinando a un cese de actividades en toda la provincia Hasta que el gobierno de Lenín Moreno nos escuche Esto es el Carchi Queremos involucrar a las amas de casa A que salgan también a las calles de abridas de Tulcán Los manifestantes se trasladaron hasta la gobernación provocando roces con la fuerza pública Y posteriormente se movilizaron por las calles de la ciudad Obligando a suspender las actividades del sector comercial y financiero ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Auante! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Esta situación de los estudiantes y de la gente que tiene es porque provoquemos el gobierno. ¡No más! ¡Provoquemos la paz! ¡Provoquemos la violencia del gobierno! ¡Es ya! ¡Y ya no violencia! ¡Bien está! 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 En la provincia del Carchi, a pocos metros de la gobernación del Carchi... Las piedras están de lado y lado. Es un momento muy tenso lo que se está viviendo acá en la ciudad de Tulcán. Una madre de familia está pidiendo que cesen, que cesen las... el lanzamiento de piedras. Una madre de familia se ha puesto al frente y exige al gobierno que dé una respuesta, puesto que están exponiendo a los estudiantes, a los estudiantes. en las calles Ayacucho y Olmedo... Perdón, Ayacucho y Colón... ¡Bien está! ¡Bien! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Venga, vamos! ¡Venga! En las calles Ayacucho y Colón Es el punto donde la policía está Enfilada Las piedras también Son lanzadas por la parte Del tapial Acá estamos entonces Llevándoles la información Nuevamente lanzan Bombas ladrimógenas Déjalo, déjalo Dejalo, déjalo Dejalo, déjalo Dejalo, déjalo El comandante al gobernador y listo la solución Estamos tranquilos No queremos discutir con ustedes, ¿ok? No queremos discutir, pero tampoco, tampoco no queremos discutir. Tranquilo, tranquilo, yo estoy dando la cara. ¡Sacar al gobernador y te acabas! ¡Claro que se trata de una situación de alternativa que debe haber! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí, no, no, no! ¡No se acuerdan! No estamos acercando más, señores. ¿Qué pasa? Estamos siendo la red gobernador, por fin minutos. ¿Ya? Nada más. Para ese pegamento, que digo eso. No, 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 no. ¡Claro! 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 ¡Porque, no, 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 no! ¡Nos provoquen, no, no! ¿Qué está provocando? ¡Vamos a la lucha señores! ¡Vamos a la lucha señores! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Únete a luchar! ¡Voy el gobierno antifopular! ¡Únete al pueblo! ¡Únete a luchar! ¡Voy el gobierno antifopular! ¡Viva el Carchi Carajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Carchi Carajo! ¡Viva! ¡Viva el Carchi Carajo! ¡Viva! Varios estudiantes de las diferentes unidades educativas del Cantón Tulcán han salido a las calles a manifestar su descontento ante el gobernador de la provincia del Carchi y por supuesto ante este gobierno de Lenín Moreno no hay respuesta, son tres días de paralización en la provincia del Carchi tres días de paro y las autoridades hasta el momento no dan ninguna información se desconoce el paradero del gobernador de la provincia del Carchi asimismo las versiones del director de educación para saber si es que se suspenden o no las clases hoy es día de la bandera nacional los estudiantes protestando en contra del gobierno nacional acá en el Cantón Tulcán en la provincia del Carchi tres días, tres días de paralizaciones siguen lanzando piedras, siguen lanzando piedras lo están pegando a un ciudadano escucharon muy bien los señores como es lo que gritaron que cesen vean como le pega miren como le pega a un manifestante y lo dejan herido lamentablemente es un señor un señor de señor, ¿está bien usted? una persona con discapacidad una persona con discapacidad sí sí, se encuentra bien se encuentra bien es una persona con discapacidad que yo lo miré yo lo miré cuando la policía la policía nacional lo pateaba en el piso lo pateaba en el piso lamentablemente y la policía y ustedes pudieron escuchar cuando gritó que no lo pateen porque yo estaba grabando en este momento es una persona con discapacidad a la que la agredieron miren pueden mirar también su ropa como le ¡Consivos! ¡Es enfermo! le destrozaron es una persona con discapacidad a la que la agredieron en el piso la agredieron en el piso lamentable lamentable lo que lo que sucede acá en la ciudad de Tulcán regresamos lamentable lo que lo que sucedió cuidado cuidado ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! también ¡Cuidado! a una a una periodista que está cubriendo está realizando su trabajo ¡No me griten! ¡No me griten! periodistas ¡No me griten! Estamos trabajando ¿Cómo así? ¿Por qué me gritan? ¡No labores! están los periodistas trabajando cumpliendo 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 su trabajo de informar a la ciudadanía lamentable lamentable lo que sucedió con otra periodista de la provincia del Carchi del cantón Tulcán ¡Venga! 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 ¡Únete a luchar! ¡Ojo estoy moviendo! ¡Antifopular! Lamentable ¡Lamentable! ¡Ojo estoy moviendo! ¡Antifopular! ¡No sí! ¡Los periodistas! ¡Esto es que nos van a montar a todos! ¡No yo sí me griten con grasa! Gas Leland cumpliendo su trabajo y el gas directo al rostro a un periodista a una periodista que no hace más que informar que informar a la ciudadanía lo que está sucediendo en la provincia del Carchi lamentablemente los medios de comunicación los grandes medios de comunicación no dan oídos a lo que sucede en la provincia del Carchi y ventajosamente y gracias a la tecnología varios ciudadanos nos unimos desde nuestros propios perfiles a informar lo que sucede acá en el cantón Tulcán en la provincia del Carchi tres días tres días de paralización que vive nuestra provincia varios sectores ciudadanos se han golpado a las calles a protestar en contra del gobernador de la provincia del Carchi Edín Moreno y por supuesto en contra del gobierno del presidente de la república Lenín Moreno Garcés nuestro rechazo nuestro rechazo a los miembros que agreden a los medios de comunicación a periodistas que simplemente están realizando su trabajo vamos a ir hasta otro otro sector hasta otro punto a ver si es que todos los medios de comunicación también podemos reunirnos así está en la situación acá en los bajos de la gobernación de la provincia del Carchi lamentablemente y enfatizo en esto a los periodistas de Tulcán no les permite agredidos han sido agredidos vamos a todos los periodistas a unirnos hasta este hasta este punto para evitar que el gas llegue hasta este punto que que haya algo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.